En los actos de Chiapas, ahora en Occhuk, la violencia continúa. Estalló luego de que grupos antagónicos se enfrentaran y quemaran viviendas, entre ellas la de la diputada Cecilia López Sánchez. Hubo disparos en distintos puntos de Occhuk. Los grupos de María Gloria Sánchez y de Óscar Gómez pelean el control político del municipio entre los tradicionales de usos y costumbres y las actuales de María Gloria Sánchez, a quien acusan de manejar el grupo de paramilitares. En Crustón, el gobierno del estado ordenó el desalojo de los niños y maestros de las escuelas, así como pacientes, personal médico y de enfermería del centro hospitalario. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica. ¡Suscríbete al canal!